En México sabemos que por ser latinas cursamos ya con una carga genética o con un factor que nos predispone a diabetes. La diabetes gestacional en el embarazo antes no se diagnosticaba, pero en la actualidad ya se sabe que es una prueba que se tiene que realizar. Yo pondría mucho énfasis en la diabetes gestacional porque el embarazo es un estado pro-diabetogénico, es decir, nos hace más propensos a tener diabetes. Entonces es una prueba que nosotros realizamos con factores de riesgo a cualquier edad gestacional. Sin embargo, tiene factores de riesgo, obesidad, sobrepeso, antecedentes de diabetes en la familia, se le da a la paciente una carga de glucosa de 50 gramos de glucosa anidra, tomamos una glucosa basal posteriormente a la hora y en algunos rangos podemos considerar la diagnóstica cuando sobrepasa los 160. Cuando no, cuando se encuentra entre los 130, los 169, realizamos la curva de tolerancia a la glucosa. Con la curva nosotros tomamos en la actualidad un valor para hacer el diagnóstico y, bueno, en el caso de que la paciente salga con el resultado positivo hay que dar un tratamiento específico.